Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida lo que más yo necesito Hoy es que ella es lo más importante para mí Mister Fran Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Será Tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco En esta locura Que me hace tan dichoso Me vuelvo fiela Cuando te miran Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa ¿Quién va a rodar por el suelo? Comernos a besos Si un día Si un día te pierdo Como un imán Como un imán Fue tu inocencia Quizás que burlo mi experiencia Como pudiste Como pudiste adueñarte de mí De forma total Despertar Despertaste la pasión No habrá No habrá nadie más De sentirte De sentirte De sentirte en cada parte De mi piel Quiero Conquistar 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 Y ser dueño De tu mirada Que me quites El difícil Sabor A nada Que tú pongas El motivo A mi existir Si tú Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría Ante Dios A bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso herirte Y a poner En sus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un porqué A mi existencia Mejoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos Te he sentado en el suelo A escucharte hablar Y como me va Te preguntas si he cambiado Si supieras que el tiempo Ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Con tu bello de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Mr. Frank ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que me hace fuego? ¿Qué me hace alber? ¿Cómo se queda tu elizir en mí? Cada vez que al amarnos me haces sentir ¿Cómo se queda tu imagen también? Cada vez que te marchas te tengo a perder ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando tengo a perder Tu piel se cumple en mí Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendo y me quemas Cuando tú me amas Tu piel y toda tú Es un sueño y es todo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez el deseo de ti ¡Qué mala suerte! En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Patan y se ríen como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes, cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes, cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos supimos salvar Nuestro naufragón? ¿Por qué? Esa Esa Que tú ves Por ahí Que hoy tú llamas Mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amó tan fuerte Como amas tú Como amas tú Esa Una vez Tuvo entender Loco Y no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes Que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien A quien amar Viviendo entre aventuras Sin deseos Sabiendo que al final Nada es encontrará Esa Sansa Erótica Al estilo de Mr. Frank Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo Todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas La verdad No quiero hipocresías Y mentiras No quiero más Falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Y tú mudaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentimientos Y llena mis sentidos De ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar Mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le temo Abrígame Suélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única Mi vez Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío Que dejo en mi corazón Un aguijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Y hazme olvidarla Con tu amor Juntos viven tú y él Y estás tan sola En tus ojos Se te ve Que a veces lloras Porque duermes En su cama fría Porque sientes Su vida vacía No te atreves Llegar a decir Que eres mía Que pretendes conseguir Si tú le temes ¿Cómo puedes entregarme A quien no quieres? Sé que en fin Si le das tu cuerpo Te imaginas Que estoy en tu adentro Pero es el quien Deborra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes Que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir Doble vida Basta ya de engaños Y mentiras En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides A quien amarás Es tu derecho Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer nos conocimos Tú me amaste Y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy No déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré El arte de mezclar No es para todo el mundo Por eso tenemos a Mister Frank Partí Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza Cuenta Sin ti Olvide mi equipaje Partí Y verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en vano He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte A otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza Ideal He vuelto Dispuesto A ser sincero La esperanza Lleva El chiste Y la queja Debajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Dispuesto A ser sincero Nos queda apenas tiempo Para una copa Un beso El cuarto Está despecho Y ella está Por llegar Es tarde Vuelve a casa También allí Tú faltas Recuerda Que mañana Nos veremos Igual Como cada viernes A la luz De la gente Toma dos De la mano Amarnos Diferente De nuevo El lugar Afinir Y a soñar Con quien No está De nuestra intimidad Que nos hace Pecar Nadie Sabrá Y de nuevo El lugar Afinir Y a soñar Con quien No está De nuestra intimidad Que nos hace Pecar Nadie De nuestra intimidad 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 Tu calor, sé que no tiene dueño Llévame hasta donde tú estás Mi amor quiere llegar a ser pa' en tu nido Viare dentro de mis sentidos Sí, para ver por qué no estás conmigo Construiré mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar tu nombre nada más Sentirte al despertar Amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Enamorado de ti, desesperado Enamorado de ti, desesperado Enamorado de ti, desesperado Y en el beso todo piel Somos un tapen y un cenicero En el bar que ya sabemos Que a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro El poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Sin que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a él Y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor Fágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado La mejor selección de música En salsa Erótica Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado Yo qué sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Mister Fran Una vez más Me reprocho tantas cosas Que hice mal Una vez más Me merezco lo que tengo Por confiar y amar Una vez más Una vez más He sido utilizado Una vez más Me han destrozado el alma Y el corazón De tanto que le he dado Me lo han hecho pedazos Segurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado Me ha hecho daño Segurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien Cederé Una vez más Una vez más He pagado un precio alto Por amar Una vez más He sentido el corazón A punto de parar Una vez más Me vuelvo a ver tan solo Una vez más Mordiendo mi derrota Mi vida Yo siempre he dado tanto Y tanto me han golpeado He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado Me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien Cederé Una vez más He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien Cederé Cederé Una vez más El burado que voy a cambiar Una vez más El burado que de esta me levanto Una vez más He sido utilizado Una vez más Me han destrozado el alma Y el corazón de tanto que he dado Me lo han hecho pedazos ¡Ay! ¡Cómo duele! Música He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez He pagado precio alto por amar Me vuelvo a ver tan solo Esto no me lo merezco He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Si, este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar Que de esta me levanto He jurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño Pero voy a seguir